amigos de lo que es por el claudio estamos con santiago que nos va a presentar su sistema de sonido que tal bueno yo cuento con un amplificador wolfram 4 500 y dos sundown xv2 de 15 pulgadas el cajón está entonado a 30 hertz qué modelos son los sundown son las xv2 de cuantos watts son según son de 1500 rms pero estos aguantan mucho más le estoy metiendo los 4000 el ampli es de 4000 watts 4500 rms más o menos y para medios traigo el suono en 200 200.4 es un cuatro canales en unidad principal tengo un jbc de la vieja escuela este cuenta con dcp y tiene efectos de lo que es dom, club, concejal, teatro les voy a dar un demo de más o menos como se escucha mis amigos estamos aquí en el segundo aniversario de la clase baja en la ciudad de salamanca guanajuato y participaste con tono o en categoría musical el musical de hecho había pegado en la primera 147.8 a 30 hertz y ahorita que volvía a entrar porque de hecho otra persona obtuvo el mismo nivel lo volví a meter a 36 hertz pero ahora me dio 145 y entonces hay un detalle ahí con la caja yo creo ok hubo empate entonces y tuvieron que hacer desempate y hubo desempate ok ahora sí danos un demo para que la gente se dé una idea de cómo se desempeña tu sistema de sonido una canción de 28 37 hertz para que escuchen más o menos oye para la gente que luego dice como cuánto me voy a gastar en un sistema de sonido como este tú cuánto llevas invertido pues aproximadamente como unos 55 mil pesos nada más en lo que es el amplificador cajas, buffers, cableado y pues uno que otro equipo tengo varios equipos por ejemplo de la marca crack y por ejemplo Misterio me gustó mucho conseguirlo la verdad pero me ha salido demasiado bien muchos me preguntan dónde lo conseguí pero la verdad fue una ganga encontrarlo allá en Querétaro bueno pues les voy a dar un demo más o menos para que pues ahí está amigos les repetimos alrededor de 55 mil pesos en este sistema de sonido los bógrafas, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 en el término de la mail de pono Gracias por ver el video Gracias amigos, no sé ustedes que piensen que les pareció el tema de sonido, pero yo siento que se escucha bastante bien allá adentro, la verdad produce muy buenos bajos, de repente los resultados que se dan en la carpa de evaluación no son como se escucha también dentro de los autos, la verdad yo siento que se escucha muy bien y el número tampoco no se me hace nada malo, entonces si les gusta el video, si son también locos por el Claudio, ayúdenos a compartir este video Y esperamos sus comentarios